¿Cuál era el jugador? Nada más, a decir rápido, al jugador, es que no lo va a decir, entonces no sé, no, que le tenía más miedo o no, o que usted dice, a este me cuesta tanto adivinarle que no quiero que tire, y si tira, o no, o tal vez, o tal vez, tal vez del rival, le sorprendió Leo González que tirara. Sí, hizo un buen penal. Un penalazo, sí, un penalazo. Pero que usted dijera, este mejor, que no me tirara. No, pero el Zapriza, el Zapriza, el herediano. Bueno, con Randall ya había tenido un enfrentamiento en la cuadrangular antepasada. Bueno, sí, porque ya pasó esa, la antepasada, que le ganamos 1 a 0, tuve un enfrentamiento con él, lo aguanté, lo aguanté, y la tiró arriba. Entonces, este pensé que me lo iba a tirar igual, por ahí me la anduve jugando. Pero sí tiene que haber uno malillo en el Zapriza tirando. Pero volviendo, volviendo a lo de los mismos, yo creo que tiene menos capacidad. Sí, malo no, malo no. No, no, menos capacidad. Menos capacidad. Los porteros yo creo que somos, porque a veces nos ponemos a ahogar contra los delanteros y nos ganan. Volviendo a lo de Johan Venegas, Kevin, le sorprende entonces que Johan diga, yo tiro el primero, deme la oportunidad. Profe, la dimiro, Víctor, yo lo tiro. No me sorprende porque él ha tenido la personalidad, el carácter durante todo el torneo para poner el pecho a las balas y salir adelante. Entonces, no me sorprende y sé que Johan tiene esa personalidad y ese carácter para eso y cualquier cosa más. Kevin, cuando llega a esa tanda de penales, que yo creo que es lo que todo mundo habla, oye, lo que todo mundo amanece hablando es de la tanda de penales. Pero eso, usted dice, no me sorprende ver a Johan, pero lo sorprendió un poco ver a Leo tirando. Ustedes, cuando prepararon el partido esta semana, ¿qué pasó? Dijeron, este, este, este y este pueden tirar penales. Es que a Leo yo nunca... ¿Usted se quedó en algún momento viendo penales de esos jugadores o algo así? Sí, había visto penales de Yendrik, había visto penales de Jairo, de Azofeifa. Pero en la semana no hizo algo específico para... No, porque la consigna de nosotros era ganar en los 90 minutos. O sea, estábamos convencidos de que podíamos... Pero era una opción y podía pasar. Sí, podía pasar, pero nosotros teníamos la consigna, la mentalidad de sacar el partido en los 90 minutos. Al final no fue así y, bueno, llegaron los penales y lo que dije ahorita, o sea, ya tenemos una lista de los pateadores de ellos posibles y ahí más o menos nos guiamos. Pero aparte, perdón, siempre se practican los penales, o sea... Sí, durante los entrenamientos, antes de los partidos, se quedan la mayoría ahí, que posibles pateadores, practicando. Yendrik lo cambia, ¿eh? ¿Yendrik cambia el penal? Sí, lo tiró al centro. Porque siempre lo tira aquí arriba. Sí. Bueno, en este torneo tiró dos, al lado izquierdo, arriba. Arriba. Sí. El que le cambió fue Yendrik, entonces. Todo contento. ¿Qué usted sintió? Sí, 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 Pablo. No, 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 es que estoy escuchando. No, no, es que sí, es que lo cambió. Y sí, le cambia, pero al final termina saliendo a Yendrik. Sí, pero usted iba seguro, ahora nos está diciendo fuera de micrófonos, que iba seguro con el de Arrieta. Entonces, esa seguridad que le da, por lo menos saber de uno al que yo le... a este me lo voy a tapar. Y este quizás fue Arrieta, el que más conocía, además, y era compa y todo. Entonces, qué clavo para la mamá. Fue lo que hablábamos. Que no puso atención, pone el once. Ah, pensí que la madrina de Jairo era la... Mi mamá es la madrina de Jairo. Ah, cómo era lo que yo, qué clavo para su mamá, ¿verdad? En ese momento. Pero, bueno, lo de Jairo es que Roger, como estuvo tanto tiempo esa prisa, con Jairo, me dijo, el lado seguro él es ahí. ¿Y lo ha llamado Jairo esto sobre esos abrazos? No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo se va a ganar? ¿Sabes la futura que le manda? ¿Por qué? Si son compas. No, 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 pero... El jugador de esa prisa sí, 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 lo han llamado. ¿Se han comunicado? ¿Qué excompañeros? No sé que lo han felicitado en estas últimas horas. Sí, sí, sí. ¿Solid, ya los felicito? Sí, sí, ya. ¿Se abrazaron y todo? Sí, varios compañeros. Guzmán, Calvo, Rolando del Toro, Machado, Roy, un montón. Y muchos mensajes que no he visto que ahí tengo que me faltan de ver, que me imagino que igual... ¿Cuánto mundo le pidió fotos? Muchos también se manifestaron en redes sociales, o sea, con alguna publicación. De esa prisa, en el campeonato, porque... El teléfono hoy tuyo explotó. ¿Desde ayer? ¿Cantas fotos se ha tomado en esas últimas horas? ¿Se ha tomado? No, no, pocas. ¿Pocas? No, pero hay gente, gente que le ha pedido. No, pocas, porque no he salido mucho. No, 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 no.